Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro Diabetes sin Problemas. Espero que les esté gustando, les esté sirviendo, déjenme sus comentarios. Suscríbanse al canal, hay varias lecturas para ustedes. Les recuerdo que si se suscriben a mi Patreon, obtendrán asesoría personalizada sobre su metabolismo. Estamos leyendo el capítulo que se llama Carbohidratos refinados muchos y adictivos. Y hoy vamos a leer cómo romper el ciclo vicioso de la adicción. Es el último tema de este capítulo, espero que les guste. Cómo romper el ciclo vicioso de la adicción. Si a diario siente ansiedad o un fuerte antojo por algún alimento en especial, dé por sentado que su cuerpo está experimentando una relación adictiva con ese alimento. En mi caso personal, mientras padecía de obesidad y prediabetes, mi adicción era con el arroz. Consideraba que comer sin arroz era como no comer, como todo buen puertorriqueño, créame. Lo que a mí me tenía sufriendo de obesidad y con el metabolismo por el piso era el arroz. Hay otras personas cuya adicción es el pan. Para otros, los alimentos a base de harinas de trigo o maíz. Para algunos otros los dulces y para otros muchos las bebidas carbonatadas azucaradas como la Coca-Cola u otras. Incluso hay algunos que no discriminan y su adicción es en general a todos los carbohidratos refinados sin importar qué cosa sea. Para liberarse de una de esas adicciones hace falta saber cuatro cosas. 1. Para lograrlo hay que hidratar el cuerpo adecuadamente. 2. Debe retirarse de la adicción de forma gradual. 3. Se pueden experimentar reacciones físicas desagradables. Es lo que los adictos a las drogas llaman síndrome de abstinencia. 4. Para lograrlo vale la pena suplementar al cuerpo con un suplemento calmante al sistema nervioso como lo es el mineral magnesio. Si se siente que está experimentando una adicción con algún alimento, lo primero es darse cuenta de ello. Lo segundo es establecer un plan para retirarse de la adicción. Este plan debe incluir el tener un día preparativo en el que todavía se puede consumir el alimento tipo E, como el arroz, pan, avena, chocolates, etc. Pero en menor cantidad de lo usual. Este día preparatorio, que es el día antes de empezar a retirarse del alimento o los alimentos que le causan la adicción, es vital. La idea es hacerlo de forma gradual sin causar una crisis al cuerpo. Desde el día preparativo o el día antes de retirarse por completo de la adicción, se debe empezar a consumir grandes cantidades de agua. El agua hidrata al cuerpo y crea el ambiente para poder eliminar lo que el cuerpo quiere eliminar durante el proceso. Es vital aumentar el consumo diario de agua a base del peso de su cuerpo para liberarse de cualquier posibilidad de adicción. Les sugiero que para romper con la adicción a cualquier alimento, usted haga lo que llamo la dieta de alimentos amigos, dieta AA, por un mínimo de tres días consecutivos. La dieta AA solamente contiene alimentos tipo A, amigos, del control de la diabetes. También recomiendo utilizar la dieta AA cuando usted esté experimentando los bajones de azúcar, que llaman hipoglucemia, ya que los elimina en su totalidad. De hecho, no le recomendaría a nadie que tratara de empezar a realmente controlar su diabetes si antes no hace por lo menos tres días corridos de la dieta AA. Algunos ejemplos de cómo utilizar una dieta de alimentos amigos utilizando solamente los alimentos tipo A, amigos, del control de la diabetes serían estos. Pescado a la parrilla con salsa de mantequilla y limón y ensalada César sin crutones de pan. Pollo al horno con ensalada verde y aguacate. Tortilla de huevo con vegetales mixtos, longaniza de pollo, ensalada de pepinillos con yogur y ajo. Lasaña con carne molida y capas de berenjena sin pasta. Brócoli con queso derretido y ajo. Si se fija en los ejemplos anteriores de la dieta AA, no se consume ningún carbohidrato refinado, como los alimentos tipo E, enemigos del control de la diabetes, haciendo combinaciones de distintos alimentos, todos del tipo A, amigos, del control de la diabetes. Eso le ayudará a romper el vicio porque reduce de forma marcada los niveles de glucosa en la sangre y elimina totalmente de su dieta aquellos alimentos que le causan antojos o adicción. Al hacer la dieta AA, usted estará cortando con el ciclo adictivo que producen las beta-endorfinas que le mantienen deseando cierto alimento azucarado, galletitas o dulces. En efecto, usted estaría rompiendo el vicio con cualquier alimento que le esté causando una adicción. Si resulta que al hacer esto experimenta unas reacciones como migraña, dolor de cabeza, picores en la piel, flujo vaginal, diarrea o dolores musculares, lo que sucede es que su cuerpo está gravemente infectado del hongo candida albicans. Los diabéticos, todos, sin excepción, tienen cuerpos que están muy invadidos del hongo candida albicans precisamente porque mantienen sus niveles de glucosa demasiado altos, más de 130 mg sobre DL, por lo cual crean en su cuerpo un ambiente interno demasiado favorable para que este hongo, que es un parásito oportunista, se reduzca e invada todos sus órganos y tejidos. Si hay mucha glucosa disponible, habrá también muchos hongos, aprovechando la oportunidad para reproducirse e invadir el cuerpo. Muchos diabéticos padecen de los picores en la piel nocturnos, que son característicos de la infección con este hongo. Las personas con obesidad tienen la misma situación, aunque no sean diabéticos. Una ayuda grandísima adicional que se puede utilizar es consumir una dosis diaria de una a dos cucharaditas del producto a base de magnesio, que en los centros Natural Slim distribuyen bajo la marca Magimac. El mineral magnesio tiene un efecto relajante y antiestrés, tanto sobre el sistema nervioso como sobre el sistema hormonal del cuerpo, así que le ayudará a desintoxicar su cuerpo sin demasiado sufrimiento, por causa del síndrome de abstinencia. Si en su país no consigue este tipo de magnesio Magimac, que ofrecen los centros Natural Slim, que es un magnesio mucho más absorbible que los otros siete tipos, puede utilizar cualquier otro tipo de magnesio, ya que de todas maneras algo de magnesio le ayudará a relajar el cuerpo, mientras rompe la adicción. Si puede encontrar el Magimac, mejor, ya que hemos visto que cuando es este magnesio el que se utiliza, la relajación es más completa. Se mejora hasta la calidad de sueño y a los diabéticos se les reduce la resistencia a la insulina. Esto se ve al tener que reducir los medicamentos orales o las inyecciones de insulina al consumir el magnesio Magimac. La secuencia para desintoxicar su cuerpo de los carbohidratos refinados, alimentos tipo E, enemigos del control de la diabetes, por tres días es la siguiente. Paso 1. Ejemplo de días, lunes y martes. Empezar a hidratar el cuerpo desde dos días antes. Paso 2. Martes. Día antes de empezar dieta AA, ir reduciendo su consumo habitual de los alimentos tipo E, enemigos del control de la diabetes, sin todavía eliminarlos totalmente. Paso 3. Miércoles, jueves, viernes. Tres días de detox. Empezar la dieta AA y seguirla por tres días sin fallar. No se pasa hambre, solo se eliminan todos los alimentos tipo E. Puede comer cuantas veces quiera al día. Suplementar con magnesio, magnesio a tolerancia intestinal o una cucharadita de Magimac. Paso 4. Sábado en adelante. Terminados los tres días, empezar la dieta tres por uno, evitando los alimentos que más adicción le causaban, los que más a usted le gustaban, arroz, pan, dulces, etc. Mantener la hidratación. Al romper el vicio, usted no sentirá los antojos o la ansiedad por ningún alimento y habrá ganado de nuevo el control de su cuerpo, que es el primer paso necesario para controlar la diabetes. Mientras existan alimentos que tengan un poder de controlarle a usted, no se podrá controlar la diabetes. Se supone que usted es el dueño o la dueña de su cuerpo, por lo tanto debe ser usted quien le da órdenes a su cuerpo, no su cuerpo a usted. La idea es restaurar no solo su metabolismo, sino su control del cuerpo, rompiendo con cualquier tipo de relación adictiva que haya desarrollado su cuerpo con algún carbohidrato refinado. Una vez usted haya pasado por los tres días corridos de hacer la dieta de alimentos amigos, verá que se sentirá en calma y que no habrá ningún alimento que le domine. Desde ese momento usted será quien controle su diabetes y no existirá la posibilidad de que la diabetes le controle a usted. Para garantizar que verdaderamente tendrá el control de su diabetes sin sufrir por la influencia indebida de la adicción o ansiedad por consumir algún alimento azucarado o carbohidrato refinado, le recomiendo que haga sus tres días corridos de la dieta de alimentos amigos. Después de haberla hecho por tres días y mientras estuvo hidratando su cuerpo con suficiente agua, experimentará una sensación de control de su cuerpo, porque podrá notar que su cuerpo no deseará ningún alimento de los que antes le provocaban deseos. Eso es control verdadero. No se engañe a usted mismo, a usted misma. Si su cuerpo le pide algún alimento en específico, tiene que romperle el vicio. Con la dieta AA, usted o controla su diabetes o su diabetes le controlará a usted. Si utiliza insulina, es importantísimo que haya dialogado de antemano con su médico antes de reducir los alimentos tipo E. Si mantiene su dosis usual de insulina mientras reduce los carbohidratos, su glucosa puede reducirse demasiado, causándole una hipoglucemia, bajón de azúcar en sangre. Esté muy pendiente de medir sus niveles de glucosa en la sangre frecuentemente y mientras esté haciendo la dieta AA, para evitar que se le reduzcan demasiado al no consumir carbohidratos refinados, alimentos tipo E. Para asegurar el triunfo haga la dieta de alimentos amigos, por tres días corridos, la desintoxicación no falla. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Diabetes sin Problemas. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.